Saludos a todos y bienvenidos a Papelones Boricuas, donde la verdad siempre prevalece, donde la justicia se hace oír y donde la historia se estribe todos los días y me puedes conseguir en Facebook e Instagram como Papelones Boricuas y aquí suscribirse totalmente gratis. Bueno, los protagonistas de este video son nada más y nada menos que el León Fiscalizador y Sayira Holdán Conde, que se tiró para comisionada residente en las pasadas elecciones por el partido Movimiento Victoria Ciudadana y pues ahí está el León Fiscalizador y estos dos se han tirado en las redes sociales, pero esto tiene un inicio, tiene un némesis. Entre ellos dos son los némesis. ¿Y qué pasa? Vamos a ver cómo fue que comenzó todo esto para que usted entienda el Arevolu. Así que vamos a ver por acá, vamos a pasar, mire, usted sabe que el León Fiscalizador pues encontró este Arevolu de los suministros y pues ¿qué pasa? Pues después el periódico El Calce, mire ahí, el 19 de enero, el 19 de enero del 2020, El Calce saca este titular diciendo el León Fiscalizador también fue una estrella en caso Sedarado. Y pasamos por aquí, dice, el hombre que ha puesto a temblar al gobierno de Puerto Rico tiene nombre y apellido, Lorenzo Delgado Torres, alias El León Fiscalizador. Pero más allá del compromiso ciudadano de este legendario líder de masas, En El Calce nos dimos a la tarea de reconocer otro de sus talentos, la actuación. Enzo, como cariñosamente le llaman los adultos de la tercera edad en la Plaza Las Delicias, ha brillado hasta en caso Sedarado. Junto a la doctora Ana María Polo, protagonizó un episodio en el que hizo el papel de un hombre alérgico al, y usted ve al C, ajá, todo un George Clooney. Usted disfrute de esta otra parte de la historia de nuestro nuevo héroe nacional. Y vamos a poner un cantito aquí. Me mareo, me he orinado encima. Además es que el semen, soy alérgico al semen. Como usted pudo escuchar y observar, esa fue la actuación de El León Fiscalizador, un hombre que era alérgico al C, usted ve, C, ok. Pero, ¿qué pasa? Esto, pues, es el resultado de lo que vamos a ver, que Sayira Jordán dice del León Fiscalizador. Así que, vamos a verlo por aquí. Sayira Jordán Conde, ese señor no es prensa, es actor de caso Sedarado. Y vemos ahí al León Fiscalizador, en la parte de abajo, y él estaba diciendo que no lo dejaban entrar en una de estas manifestaciones allá, en la cueva Las Golondrinas, que a él no lo dejaban entrar, pero a toda la prensa lo dejaban entrar. Pero, El León Fiscalizador no se quedó callado, y viene y mire lo que le dice a Sayira. Le escribí por acá. Doctora Sayira Jordán Conde, además de actor de caso Sedarado, soy actor de usted ve, no po. Pero tranquila, usted jamás será parte de mis películas, porque además de fea, es tonta. Y mire, señoras y señores, esto no se quedó ahí, no, porque el León Fiscalizador le dedicó un mensaje a Sayira y descubrió un impactante secreto de esta. Así que vamos a ver ese video. Ya sabemos que ella está en busca de algo. ¿Saben por qué? Le voy a enseñar, le voy a enseñar, ella está en busca de algo. Sí, 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 sí. A ver dónde lo pongo, aquí, lo voy a poner en esta pantalla. Ella está en busca de algo. Mírenla, 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 mírenla. ¡Wippity! Se puso el nombre de Bianca. Está buscando marido, está buscando marido, está buscando marido. Te cogimos en Tinder, te cogimos en Tinder. Te cogimos en Tinder, te cogimos en Tinder, ¿viste? Por eso te pasas tirándome, ¿ah? Te enteraste que yo hacía película, dijiste, espérate, yo quiero a ese grandulón, ¿ah? Pero, ¿sabes qué? No vas, no way, no way, no way. Y sí, te tiraste de la manera más tonta posible. No podías hacerlo así. ¿Cómo tú te vas a poner a tirarme y después querer que yo salga contigo? No, mija, no, 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 jamás. Espérate, espérate. Pero no, no se acaba ahí, no se acaba ahí. Aquí hay más, aquí hay más. ¡Échale! 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 Te cogimos en Tinder, te cogimos en Tinder. ¿Viste? ¿Viste? No es nada malo estar en Tinder. Yo tuve Tinder, ya, bendito. ¿Quién no ha tenido Tinder, yo creo, en este país? O en Estados Unidos. Eso es normal. Pero, pero, te hacen la muy calladita, ¿no? Te hacen la... ¡Uy, no! Hasta el nombre te cambia, ¿verdad, Bianca, no? Ahora te llamas Bianca. Ahí está, mira. ¡Bianca! ¡Ja, ja! ¿Viste? Ahí estás. ¿Tú querías fuete? Pues aguanta el fuete ahora, ¿viste? Eso es lo que tú estabas buscando. Te enteraste, dijiste. Espérate, que este jíbaro de allá, de, 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 de ajunta allá. Ese tipo que hace sembrar plátano y autía allá en el campo, ¿ah? Y te tiraste para acá. Pero lo hiciste de la manera incorrecta. Y ahí está, tu Tinder. Así que si ustedes quieren conocer a la doctora, ella se llama, espérate, espérate. Ella, su nombre correcto es la doctora Sayira Jordán Conde. Pues usted la consigue ahora mismo. Búsquela en Tinder como Bianca. Así sale la doctora como Bianca. 55 añitos, mide 5'6 de Guaynabo. Mírenlo ahí, profesora. Se graduó en la Iowa State. Católica. Ya ustedes saben, Guaynabita. Bueno, 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 bueno. Ahí está, señora. ¿Vio? Tranquilita. Y cuidado que no tengo un OnlyFans por ahí también. Le estamos buscando. Así que, ya saben. Por eso es que ella se está metiendo conmigo. ¿Ah? ¿Ah? Y como dice un platanito de Ajunta. Dice, ay, ese platanito es fácil. ¿Ah? A ese lo convence. Y como dice, Guaynabita. ¿Ah? Pero no, señora. No. Ya le dije y se lo repito. Usted es fea y tonta. Esa es la verdad. Ahí está. Aguante, porque yo no, yo no mandé a meterse con nadie. Yo nunca me he metido con usted para que usted se meta conmigo. No entiendo eso. Yo no entiendo por qué. ¿Por qué la gente tiene que ser así? ¿Ah? ¿Cómo quieres que te diga? ¿Sagira o Bianca? Usted me dice. ¿Cómo quieres que la llame, hermano? No sé. ¿Sagira de día y Bianca de noche? Mire, mire. ¿Bianca o Sagira? Escúcheme bien. Escúcheme bien. Voy a hacer algo. Y usted, si quiere, lo hace viral. Si usted, y estoy hablando en serio, este es mi número de teléfono. Escúcheme bien. Pero tiene que ser usted de su WhatsApp. ¿Ok? De dónde está mi número. Ahí. Ese es mi número. Bianca o Sagira, la profesora. Si usted me escribe ahí, de su WhatsApp, que sale su cara, ¿verdad? Que es su número real. Yo le mando una de mis películas. Y usted la hace viral si quiere. Ahí está. Ahí está. No se la voy a poner más fácil. Eso es lo más que le voy a regalar a usted. Y usted la va a hacer viral. No importa. No importa. ¿Ok? Conmigo no hay problema. Yo después de esto, yo no sé qué decir. Ay, Dios mío. Que quede claro, las narizas, no las puse yo. Esas narizas de bebé, las puso el león, por si acaso. Yo no sé. Usted dirá. Usted me va a decir. ¿Qué usted opina de todo este bochinche y escándalo? Y no sé. Así que mira este. Nos vemos. Nos vemos. Bye, bye.